¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo puedo romper con las bombas normales! ¡Suscríbete al canal! Correcto Ok, venimos con este tipo y compramos esto Ok, ahora hay que llevar esto hasta la montaña Ok, la bomba esta se aprieta con el R1 Y el R1 lo usamos para correr Así que siempre hay que tener cuidado con eso La colocamos Apartamos Un poquito más, por si acaso Una misteriosa fuente ¿Arrojarás algo ahí? Arrojar un ítem Vamos a arrojar el arco Hola, ¿arrojaste esto? Sí Eres una persona honesta, me agradas Te daré algo Te daré algo importante Estas son las flechas de... Son las flechas de plata Te ayudarán a dar el golpe final a Ganon Definitivamente las necesitas Sé que no tengo la figura adecuada de una hada Ganon y su cruel poder es a quien a quien culpar Debes vencer a ganon O sea que a la hada le hicieron gorda Ok Y ahora vamos a arrojar No Fuck Ok Vamos a tirar las Master Sword La espada maestra para toda la gente Tu espada ahora es mucho más fuerte Siente su poder a través de tus manos Ahora la espada maestra es mucho más grande Tiene mucho más alcance y pega más Igual se nota que es más larga Y ahora ya estamos con toda la armadura más poderosa del juego Ya tenemos todo No hay más Puede que me haya olvidado unos corazones Porque no tenemos todo completo Pero bueno No pasa nada Ok A partir de ahora Vamos a bajar Usamos el espejo Uy Uy Casi Vamos a venir aquí Ok Ya estamos aquí Vinimos con la Ocarina Volando Y ahora lo que tenemos que hacer es ir Por este lado Vamos a usar A tener esto puesto No importa si comemos daño Ya vamos a recuperar todo más adelante F*** Era por arriba Ok Ok Por aquí no ¿Por qué no salta? Ah, por los bordes Bien No, aquí no ¿Cuál de todos estos agujeros será el indicador? No, aquí no Estoy atravesando esto Estoy algo perdido No 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 necesito nada de eso Creo que me equivoqué por algún motivo Excepto el camino equivocado F*** Ah No, estaba bien Lo que pasa es que tenía que venir aquí Donde están estas dos montañitas Aquí Me equivoqué Me equivoqué yo de mapa No más Listo ¿Me puedo ¿Me puedo unir esto o no? Ah, sí, sí puedo Quita Quita Oh, hay un corazón ahí Ok Ok Creo que no era en ese orden Creo que no era en ese orden Voy a agarrar salir Voy a agarrar salir Ok Ok Ah, f*** De acuerdo A ver Este es el orden indicado Este es el orden indicado Y aquí tengo que usar terremoto Y esta es la roca tortuga Perfecto Perfecto No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Bien Bien Perfecto Perfecto Bien Bien Carajo Algo falla Tengo que pasar para el otro lado Pero ¿Cómo? No llego ¿Cómo llego ahí? Oh, espera 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 A ver No, eso no Este Eh, no No No, eso no No, eso no ¿Qué? Entonces este es un mapa Perfecto Bien, costó un poco pero Aunque yo esperaba que eso no se caiga Pero bueno, ahora es justo Bien Otra vez Me hace falta una Listo Mío No es suficiente Oh, bien Ok, hora de ir al templo Nivel 7 La roca tortuga Summons ¿Acaso posees la medicina mágica? Si no es así, te recomiendo que vayas a obtenerla La necesitarás más adelante La medicina mágica sería esto Que me cura Y aparte me da Que me cura y me da magia ¿Dónde? Aquí Perfecto Entonces para eso la voy a estar densicitando Vamos primero aquí Ok Están los hornos ahí Me imagino que tendría que usar esto Muy antes Tauce Perfecto Rápido Rápido, 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 rápido Uff No Ah Da, da igual Eh, mapa Eso fue rápido Y llave Da igual Voy a recuperar toda la vida más adelante Eso espero A ver A ver Espera Listo Si nos quedamos aquí ya No pasará nada Mira Space Invader Eso fue suerte No hay nada No hay nada F*** Bueno, un corazón Me recupero fácil Menos mal que tenía la llave Porque me hacían falta dos Si o si No hay nada No hay nada Ah ¿Espera que? Vale, uno de estos tipos me tiene que soltar una llave o algo. La cuestión es como se cuando acabar con ellos. Hmm... ¿Cómo acabo con estos tipos? ¡Probaré cosas! Me cansé de probar cosas. Ninguna cosa funciona. ¿Podré mover alguna roca o algo? ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! Perfecto. Ahora... ¿Qué hay para buscar aquí? ¡Ah! ¡Listo! ¡Ya! Tengo que llevar ahí. ¡Oh, perfecto! ¡Uf! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! ¡Ya ve! ¡Ah! Cofrecito... ¡Uh! ¡Qué rápido conseguir la llave grande! Este es el mapa más rápido de todos este. ¡Oh! Espera. ¿Lo hice mal? No, lo hice mal. Esta vuelta era para conseguir la llave grande. Ahora tengo que ir y conseguir un camino diferente. En vez de ir por ahí, vamos por aquí. Está grabando, ¿no? Ya me ha pasado que no he grabado unas par de veces. ¡Pancha! ¡Muy! Bien Ok, si ya dejan de hacer ruido en la calle Vamos a pasar por Bueno, esos ojos ya de principio son bien raros Oh, espera, espera, espera ¿Para qué me sirve un bloque si no es para bloquear? ¡Ajueira! ¡Uh, cofre! Eh, ¿dónde? Aquí ¡Uh! Puedo reflejar rayos, eh ¡Uh! Y esto Ok Ahora tomamos este camino Perfecto Vamos a guardar Siempre que mejoramos el ataque o el daño Terminamos consiguiendo O un escudo más grande O una espada más grande Hay mucho sitio para romper aquí Oh, espera Ya me había olvidado que el boomerang puede pasar por encima No, todavía no Primero quiero Cerciorarme que no me dejo nada Ok Pasamos al otro lado Bomba Movemos esto Allá No, todavía no Vamos a guardar Y esto Más Vamos a guardar Y esto Vamos a guardar Vamos a guardar Y esto Rupias Tendría que poder recoger las cosas con esto Ya que yo se las tengo que recoger a mano Espera, hay un tiempo en el que no me toca nada Ok, gasté magia sin motivo alguno Vamos a poner esto puesto Ahora si vamos para abajo 800 rupias en nada Creo que es lo que tengo que hacer aquí Vamos a tener preparado la capa Mágica 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 dirigirlo moviendo las cruces. Me di cuenta tarde. ¿Qué? No, esperad, ¿dónde tengo que ir? Ok. Fuck. Menos mal que llegué esta vez. Voy a guardar porque no tengo la menor gana de volver hasta ahí. Fuck. No, no voy a volver ahí. En definitiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya era eso, Tomás? Oh, espera. Ya, 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 ya. ¿Será posible? ¿Qué es lo que pasa? estos controles son una porquería el 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 Bueno. A ver, ¿de dónde empiezo? No. Desde tan lejos, ni loco voy a empezar. No quería usar esto. ¿Dónde...? Ah, capa. Una bomba aquí. ¿Eh? Ah, solo para eso. Listo. Ok. Ah, bueno. Fuck. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Tengo hora de conseguir unas par de hadas. Nooo. Bueno, conseguí una. Al menos. Vamos. Aquí. Vamos directo contra Ganon. Ah, perfecto. Vamos adelante. Oh, espera, espera. Ah, fue fácil. Apunta bien. No importa. Tengo nada. Me revive. No pasa nada. Vamos. ¡Nos! ¡No! 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 ¡Ah! Bueno. Hay que volver a intentar. Ok. Segundo round. Ok. 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡No es tan complicado! Perfecto Eso sí, voy a tener que comprarme muchos frascos para la próxima vez Aprecio mucho el hecho de que hayas venido desde tan lejos para rescatarme Justo como pensé, tú eres el legendario héroe Tuve este sentimiento desde la primera vez que nos vimos Ganon está dentro de la torre Esperando a pasar por las puertas que están conectando los dos mundos Una vez que Ganon entre al mundo de la luz Será imposible que alguien pueda detenerlo Pero si él se queda justo entre medio de los dos espacios de los mundos No, si él se queda justo dentro del espacio de este mundo Podrás encontrarlos a todo sitio donde él vaya a correr O sea que no importa donde vayas, si está dentro de este mundo Siempre voy a poder encontrarlo, por suerte Ahora toma los siete cristales y ve hacia la torre de Ganon Con su poder combinado serás capaz de romper su barrera Deja retornar la paz a nuestro reinado A nuestro reinado Y las sonrisas a toda la gente ¿Lo entiendes? Sí Sigue el camino de héroe Que te llevará directamente hacia la Trifuerza Ok Pero y ahora que tengo que ir Todo derecho hacia allá Pero antes 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 de ir hacia aquí Voy a llevarme uno de estos Otro más Vamos a gastar todo Porque ya está Ya estamos en Necesitamos más rupias Y no es para esto Ese calabozo lleno de joyas Nos sirvió para reabastecernos ¡Suscríbete! 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 Vamos a la Torre de Ganon de buenas las primeras ya nos quitan vida, fantástico oh, está mal ok, eso no sé por qué era no sé por qué no puedo abrir estos dos, pero bueno no, no hay caso sumos, vamos a romper la barrera de la torre de Ganon con nuestro poder perfecto vamos a dejarlo justo aquí gente, estamos a punto de terminar este juego, debo de haberlo abandonado por cinco meses me levanté siete de la mañana para grabar son las nueve, quiero ir a hacerme algo para desayunar, más ganas de desayunar, tengo mucha hambre la verdad después de desayunar grabaré otra vez y haré el final del juego o espero que sea el final o también no bueno, cualquier cosa tengo más juegos de Zelda para jugar después jaja bueno gente, espero que les haya gustado el video denle a like, suscriban si les gustó abajo en la descripción abajo en la descripción van a tener como siempre mi Wattpad para que me lean mi Facebook para que miren mis directos mi TikTok para que miren mis trucos de juegos y más también tendrán como siempre mi programa de grabación el Durecorder el Durecorder para dispositivo móvil, tablet y PC también tendrán los dos links que uno lo llevará directamente a el programa que uso para jugar videojuegos que en este caso es el Game Boy Advance el emulador para Game Boy Advance My Boy y tendrán el link que lo llevará directamente a esta edición especial de Legend of Zelda que contiene Legend of Zelda A Link to the Past y Legend of Zelda Force War en fin nos veremos gente recuerden siempre disfrutan los juegos al máximo bye y